Saludos, soy Ernesto Soto. En esta ocasión voy a explicar cómo habilitar los cursos que la plataforma de Next crea dentro de Moodle. Todos los cursos son creados automáticamente y los estudiantes son matriculados automáticamente también. Usted no tiene que agregar o eliminar el estudiante, el sistema lo hace solo. Bien, una vez esté en el sistema, en el curso abierto, acceda a menú de opciones, de clic en editar ajustes. Y en la parte B, perdón. Acá arriba, en donde dice visibilidad del curso, todos los cursos están ocultos para que los estudiantes pues no lo vean y el docente, el profesor pueda modificar, añadir, quitar secciones. Pero si el profesor quiere que el estudiante lo vea, pues tiene que venir a esta sección de visibilidad del curso y seleccionar mostrar. Una vez esto está activado, usted guarda los cambios y todos los estudiantes van a ver recursos en la plataforma una vez ingresen a Moodle. Guarda los cambios y ya. Hasta la próxima.